La vida no vale nada, cuando unos van de subida, otros van de bajada Por cuanto te van a extrañar, y quienes son los que se van a resignar Quienes tender a la mano a tus queridos, que esos son los que se quedan malheridos No seas tonto y ponte a analizar, quien es quien, ladrón, que roba a ladrón A mi no me hacen fe, yo también soy cabrón, y se que va a ir a verte al panteón Tu mejor camarada, el más cabrón, hace la vida, un día estas aquí El otro va a ser partida, al otro mundo, que me despertara del sueño mas profundo Un hombre solitario en esta trayectoria, secretos enterrados, nunca se hará mi historia Sonrió discretamente, me enseñaron a desconfiar de la gente Me quejente, nunca seré, pobres tontos, ríen las carcajadas Nunca se darán cuenta, de sus piches pendejadas Soy un hombre, con vergüenza, nunca arrodillado Si eres traidor, olvida que esté de tu lado, me vale así, soy de desconfiado La vida no vale nada, cuando unos van de su vida, otros van de bajada ¿Por cuándo te van a extrañar? ¿Y quiénes son los que se van a resignar? La vida no vale nada, cuando unos van de su vida, otros van de bajada ¿Por cuándo te van a extrañar? ¿Y quiénes son los que se van a resignar? Perdóname por todo lo que ha hecho, pero en esta vida, Nike sal concreto Amárrate el cinto y ponte el chaleco, o te dejan hueco Como un muñeco, me sientes, pero no me miras Dime el viento, a qué le tiras, a quién correspondes y a quién miras Pegando más duro que el virus de SIDA Corriendo lentamente en tus venas, te doy chance a que le cuentes a Dios tus penas So recuerda lo que te digo, vengo con un venenoso estilo Y una escuadra que los deja partido, si ya se les acabó, he corrido uno a cero Me da risa como los quebro con un dedo, vagando por las calles como un perro sin dueño Tratando de evitar el sueño eterno, y los enemigos que la tratan de aplicar Pero a la chingada los voy a mandar, porque cuando situaciones vienen a caer No se pueden evitar, y no hay que echarse hacia atrás, porque la vida no vale nada Cuando suben unos, otros se bajan, unos son machos y otros se rajan Ahora qué clase de vato eres tú, cuando te tienen con la espalda contra la pared Sonreír, moriré en mis pies Y tú de rodillas, esperando que Dios te salve Ay, te lo mando Dios pa' que te reclame Preguntándote por qué no lo salvaste Entonces escoge tu camino, o acabarás seis metros bajo el piso La vida no vale nada, cuando unos van de su vida, otros van de bajada Por cuánto te van a extrañar, y quiénes son los que se van a resignar La vida no vale nada, cuando unos van de su vida, otros van de bajada Por cuánto te van a extrañar, y quiénes son los que se van a resignar Nací en Guanajuato, donde la vida no vale nada Un inmigrante luchando contra la espada, sobreviviendo en este infierno Esclavados maltratados por este pinche gobierno Es lo que no entiendo, mi raza matándose por un peso Pa' ganar un hueso, dime qué es eso Por eso es tiempo de pelear, como Emiliano Zapata Y acabar con estos cobardes, con una R15 Y voy a poner 30 agujeros, esos pinches perros traicioneros Pa' que reconozcan la verdad, y realicen sus afectos en mi ciudad Y cuando baño ya vengo, ignorancia es algo que no tengo Sostengo para hacer la mente como un cuerno Y un ejército que no teme perder el viento No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada No vale nada la vida, la vida no vale nada No vale nada la vida, la vida no vale nada No vale nada, la vida no vale nada